¿Necesitas comer algo? ¿Sabes? De hecho parece una buena persona cuando duerme Lo siento, eso fue cruel No te disculpes Entiendo por qué le gusta esa cámara Oh, es raro hablar de eso No, no, bueno, si no es un extraño para ti Claro que no, ya lo olvidé Frinta de vegetales y huevos rancheros Muchas gracias, señor Gracias, Alfred ¿Puedo decirte algo? Choros La broma en el campamento Lo hice porque estaba celosa No sé, cámara me dijo que sabía que yo le gustaba ¿Qué? No, estaba celosa porque mis padres se habían separado y los tuyos seguían juntos No tenía idea Yo siempre estuve celosa de ti Todos en la escuela te adoran y... No, eres Alexa Medina Eres hermosa, graciosa e inteligente No sabía que me prestabas atención Bueno, no es como... Estoy obsesionada con tu vida ¿Sabes? ¿Sabes? Pero mi hermana te mira todo el tiempo Si estuviera aquí diría esto, ¿estás lista? Te veo en YouTube Te sigo en Instagram ¡Giablos! ¿Qué? ¡Freddy! ¿Qué? ¡Ay, cielos! ¿Qué? ¡Voy a... ¡Ay, por Dios! No, 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 no El baño está en el corredor La puerta a la derecha, ¿no? ¡Perdón! ¡Alfred! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Cielos! ¡Guau! ¡Dani! ¡Te ves genial! ¡Daniel! Realmente floreciste este año ¡Ay, pervertido! ¡Vamos, Bruzar! ¡Vamos! ¡Pero sí! ¡A mi oficina! ¡Vamos! Contesta el teléfono No puedes ignorarme, por siempre Baruja Atay, Adonai, Elohai, no me lejo alam Es parte de la bendición que los chicos dicen en un bar vizpa La bendición que me perdí porque mi mejor amiga olvidó recogerme Tuve que darlo gratis porque llegué dos horas tarde Bueno, intenté llamarte pero no contestaste Un momento estaba en Malibú comprando y el siguiente estaba en una fiesta de Kid Ink Perdí la noción del tiempo ¿Y no podías enviarme un mensaje? Nos quitaron los teléfonos en la entrada, es algo raro que hacen las celebridades, no sé Oh, disculpa, no sabía que salir un par de semanas con estas personas te volvía una celebridad Escucha, me equivoqué, lo siento Bueno, no acepto tu disculpa ¿Por qué te comportas como un idiota? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Yo egoísta? Lo siento ¿Querías que me perdiera una fiesta de Kid Ink para que pudiera llevarte al cumpleaños de un niño de 13 años? Va a ser la mejor noche de mi vida, no puedes estar feliz por mi Está bien Estoy feliz por ti Diviértete con tus amigos falsos No porque sean buena onda y tu no, Freddy Significa que sean falsos No lo son Pero como ahora encajas muy bien, tu no te das cuenta ¿Entonces cómo están las cosas con Freddy? Mal ¿Qué? ¿En serio? Si